Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a tu seguro servidor. Muy contentos estamos de estar con ustedes este 19 de octubre. Recuerden que el próximo domingo nos vemos en canal 66. No tenemos el horario porque al empezar la temporada de los soles, como sucedió ayer, nos mueven el programa para que ustedes puedan gozar del básquetbol de la Liga Mexicana Nacional de Básquetbol o de Baloncesto. Así que, por favor, estén al pendiente del horario en el que se va a repetir el domingo. Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Bien, bien, Sergio. Muy buenas tardes a todos ustedes. Mucho gusto en saludarlos. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a tener un programa muy especial, Sergio. Invitamos a la licenciada Angélica Collazo, una especialista en el tema de las fianzas judiciales. Vamos a estar platicando un poquito con ella y que usted se entere de qué es una fianza, porque es importante. Y más en este tiempo, con tantos contratos y con tantas cosas que tenemos que prever, pues una fianza les viene bien a todos. Así es. Nos va a dar mucho gusto entrevistar a Angélica Collazo, además experta en temas de fianzas. Y hablando de expertos, amigos, vuelvo a reiterar el uso del cubrebocas. Miguel, hace unos días, no vamos a decir ni apellidos ni nada, pero hace unos días hubo una boda que señaló el secretario de salud aquí en Mexicali. Más de 300 personas en la boda. Y hubo muchos contagios a raíz de esto. Hoy, al parecer, algunos bancos dejaron de operar por los temores. Sí, sí. Entendamos, por favor. Yo veo, por ejemplo, que el señor Slim trae... Bueno, yo ya traigo doble cubrebocas. Lo que pasa es que este es muy seguro. Muy seguro. Este es muy seguro. Y este, pues, es el de la marca. Así es que, pues, uso dos. Pero aquí, volviendo al tema que mencionaba Sergio, yo creo que todos pensábamos que ya estábamos llegando a la normalidad. Sin embargo, ya la semana pasada, tanto Italia, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra y no me acuerdo que otro país, anuncian inclusive toques de queda para ciertas ciudades por el crecimiento de la enfermedad, de la pandemia, del coronavirus. Se volvió a encrudecer el contagio en esas zonas, lo que nos recuerda que tenemos que ser muy cautos. Digo, todos queremos disfrutar una boda y todos queremos apapacharnos y abrazar y besar y todo lo que conlleva la fraternidad, la familia y todo eso. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos. Hay que usar el cubrebocas. Y yo soy de la idea, y vuelvo a invitar a la presidente municipal, que implementen una medida de emergencia con multas para la gente que no trae cubrebocas, Sergio. Todos tenemos que usarlo, es necesario. Nos estamos enfermando y no puede ser posible que por no usar un cubrebocas podamos contagiar a un nieto, a un hijo, a una esposa, a un padre, madre, suegro, suegra, en fin. Necesitamos ser precavidos con todo. Amigos, regresamos después de este video que vimos de los avances que ha tenido San Luis Río, Colorado, Sonora. Pues el estupendo estadio de béisbol que a mí me tocó, les puedo decir, años atrás, que era un, Miguel, sin césped, sucio. Sí, 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 impresionante. Impresionante. Entonces creo que en la chamba, ese campo de fútbol americano. Campo de fútbol americano. Pues el gran reto que tuvo de bajar la violencia, que nosotros volteamos a San Luis por la serie de acontecimientos vandálicos que había por allá. Y decíamos, ay, ¿qué estará pasando? No, no, es una situación que ya venía, ¿sí? Santos no le quedaba otra más que, pues, atender todos los, todos los pequeños incendios, como decimos los, como dicen los bomberos, ¿no? Pero prácticamente está controlado ya San Luis. Ya vemos en incidencia, nos hicieron llegar la incidencia de los, de los diferentes casos que están pasando en San Luis. El robo a casa habitación va a la baja, el robo a comercio va a la baja, el asalto a mano armada, a personas va a la baja, en fin. Oye, mira, nada más te voy a poner un dato, ¿no? En el tema de casa habitación, en el 17 habían casi 5 mil robos. Robos, 5 mil robos de casa habitación. Para el 2019 bajó a un poquito más de 3 mil, significa que el gap es enorme, es enorme lo que, la reducción, ¿no? Muchas veces no lo vemos, pero, pues, eso que es algo que afecta a gran parte de las, de la comunidad de San Luis, de los, de los habitantes, pues, está a la baja, ¿no? Robo a negocio, Miguel. Robo a negocio. Bajó a la mitad. Sí, sí, sí. ¿No? De, de 1899 a 905. Son datos del gobierno del estado de Sonora, del ayuntamiento de San Luis, ¿eh? No es de San Luis. El robo a persona, este sí, sí va a la baja, pero no es tan trascendente el dato, ¿no? Sí, así es. Y robo a vehículo es donde sí también volvemos a ver que es un porcentaje interesante de cómo se ha reducido, ¿no? Sí, es lo importante. Bueno, pues, la chamba se está haciendo, ¿no? Ya ves cómo él se comprometió en muchas cosas. Poco a poquito vamos a ir dando avances de lo que, de lo que Santos ha estado haciendo, ¿no? Oye, y no es por carrilla, pero entonces la camisa no es casualidad. No, la camisa no es casualidad. No es casualidad la camisa. Pero el tema de la aspirina, ¿es una recomendación médica o es algo más del Vox Populi? Lo que pasa es que, digo, no soy médico, yo estoy dando mi opinión. Lo que pasa es que los médicos te recomiendan la aspirina cuando tienes el padecimiento. Te recomiendan la aspirina, entonces, ¿por qué no hacerlo antes? Es como las vitaminas. Sí, yo, digo, si yo les digo yo me tomo, no es cierto. Mi mujer me pone las aspirinas, pues, a mí se me olvida, pues. Y entonces me agarro una que vitamina C, que vitamina C, que zinc, que vitamina B, pero constantemente tres, cuatro cápsulas de vitaminas. Y no es que tenga, es previniendo el que te fuera a dar. No es que no te agarra tan desprotegido. Eso es prevención. Muy bien. Amigos, pues ya está lista la licenciada Angélica Collazo. Vamos a platicar de fianzas con ella. Miguel Ángel Slim, en ocasiones anteriores, ha conversado acerca de lo importante que es una fianza para que usted genere confianza en muchas de las cosas que realiza. Y vamos a platicar también del Fonden, Sergio. Es importante que platicamos del Fonden porque muchas gentes han oído y oído, oye, es que el Fonden y es que el fideicomiso del Fonden, pero no saben qué es el Fonden. Entonces vamos a explicar lo que es el Fonden para que todo el mundo entendamos que nos tenemos que proteger. Regresamos, amigos. Este, amigos, me da muchísimo gusto, como siempre, antes de iniciar una entrevista, mostramos nuestro cubrebocas para decirles que es muy importante su uso y que aquí en Canal 66 estamos convencidos de que el uso de cubrebocas nos va a ayudar a nosotros, a ustedes, a sus familias y a toda nuestra comunidad. Así es, el uso de cubrebocas, el lavarse las manos y la sana distancia. Son las medidas más congruentes ahorita. Así es que úsenlo y úsenlo en todos lados. Muy bien. Miguel, qué gusto de tener a la licenciada Angélica Collazo aquí con nosotros. Sí, así es, así es. Angélica, ¿qué tal? ¿Cómo estás después de tantos años de amigos, de amistad? Pues muy bien, señor Slim. Antes que nada, quiero agradecerte la invitación que me hiciste, por eso estoy aquí. Quiero felicitarte por este programa que ya tiene rato. Qué bien por el señor Ramírez, una persona que me recibió con mucha cordialidad y me dijo que no tuviera nervios, que todo era muy amigable porque pues yo no estoy acostumbrada a estar ante las cámaras, ¿verdad? Estoy acostumbrada a estar ante el juez, ante el ministerio público, pero en una pantalla no. La cámara es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. Fíjense que Angélica es compañera mía en la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y de Fianzas, la MADFAC, desde hace muchos años. Y siempre que llega un caso con nosotros de una fianza judicial, ¿dónde está Angélica? Porque tiene mucha relación con las fianzas judiciales. Para mí es una experta en el ramo de fianza judicial y para mí es un gusto que ella atienda a los clientes y nos ayude. Yo quisiera, digo, antes que nada darle la bienvenida a Angélica y que en verdad, como ve, nuestro programa es muy amigable. Buscamos pasarnos un momento muy agradable aquí y que nuestros televidentes digan en verdad qué gusto de tener a Angélica Collazo y que primeramente nos explique qué es una fianza judicial. Hay cantidad de operaciones que se pueden afianzar. Decía un señor allá en México de apellido Aparicio, que él maneja la cuestión de la neurolingüística, que de qué caso tenía que los gobiernos municipales, estatales, federales, equiparan de un gran equipo a sus militares, a sus policías, etc. Si no les había metido aquí en la cabeza que no fueran corruptos, ¿verdad? Entonces, precisamente todas esas actividades se pueden afianzar porque eso como que detiene un poco a las personas para hacer las cosas con mala fe. Sí, fíjate que ese tema es un tema que muchos gobiernos lo ubican. La fianza de fidelidad es un elemento muy bueno para el buen actuar de los funcionarios públicos porque se les pide una fianza de fidelidad a ellos. El funcionario da sus garantías, que son sus bienes, y el gobierno paga la prima. Y en dado caso de ilícitos o abuso de la confianza, sí, pues ya se ejerce la fianza. Sí, yo les decía que a eso había que ponerles la parte del asesor, porque si no tienen asesor, pues no saben ni cuándo reclamar, ni cuándo vence, ni cuándo ejercer el contrato. Fíjense que... En fin, es un elemento muy bueno para el gobierno, para los gobiernos. Nosotros, incluso los agentes de fianzas, nos exigen comprar una fianza de responsabilidad, como decía el señor Slim, para garantizar el cumplimiento de nuestra función como agentes de fianzas o como agentes mandatarios de fianzas. Y ese es anual. Sí, así es. Si nosotros no entregamos a la institución de fianzas esa garantía, no debemos y no podemos expedir fianzas. Nomás nos dejan de emitir nuestra cédula. Así es. Inmediatamente nos bloquean el sistema y no podemos... Si ella hubiera tenido una fianza, licenciada Collazo, ¿le hubiera ayudado al decir, mira, aquí el constructor dijo que lo que estoy haciendo es lo correcto? Bueno, habría que meterse muy a fondo de lo que sucedió. La guardería que se cayó. Ah, la guardería. La escuela, sí. Porque ahorita, por ejemplo, ¿qué vicios ocultos pudo haber habido? Es que no se trató de una construcción. Mire, ahí era una escuela, ¿verdad? Sí. Era un edificio, una escuela, pero ella vivía en un tercer piso que estaba falso. Y nunca, el que la haya construido, nunca se aseguraron, ni el que la construyó, ni la que pidió la construcción, que hubiera una fianza de por medio, garantía de vicios ocultos, seguros en contra de temblores, terremotos, etc. Ahí, por ejemplo, la escuela debe de tener una póliza de responsabilidad civil por los posibles daños que le ocasionan a terceras personas. Si el edificio estaba mal hecho por ella, por ella, o por un constructor, y ella pagó y aceptó, entonces entra la responsabilidad civil de ella. Entonces, ¿qué paga la póliza de responsabilidad civil? Paga abogado, paga fianza para que salga en libertad y llevar su juicio, paga los decesos lamentables que pasaron, los gastos médicos de las personas, todo eso lo paga la póliza de responsabilidad civil. Si bien es cierto, fue un sismo, pero también es cierto que el edificio no estaba en las condiciones que debería estar, entonces es responsable. Sí, ahora, ¿quién sabe cuándo fue lo de la fianza? Pues son diferentes cosas. Perdón, pero lo que pasa es que me vino, por lo que decía usted, todo el proceso. Existen muchos más productos que se afianzan, ¿verdad? Digámosle, llamémosle productos, pero sabemos que son contratos con objeto específico, como por ejemplo las fianzas que se expiden para garantizar la libertad y la buena conducta procesal de un detenido. Las fianzas que fijan los jueces de distrito para conceder al quejoso en un juicio de amparo la suspensión del acto que está reclamando. Sabemos que existen las fianzas fiscales, que son aquellas que exige el SAT para garantizar el pago de créditos o bien la interposición de recursos a que tienen derecho las personas a quienes se les ha fijado un fianzo. Oye, Angélica, y el caso de hace unos días de estas señoras que venden sus bienes, compran varios carros para meterlos al Uber, creo, otros al Didi. Por ahí, pues las señoras empresarias, al fin ya eran empresarias porque estaban invirtiendo. Le dan las unidades a terceros para que ellos los conduzcan y pues los terceros se los llevan, bueno, unas personas de esos terceros, tanto de Didi como de Uber, y hay varios casos. Y se los llevan y hacen mal uso. Las personas tienen que seguir pagando los carros, se quedan sin carros. No, ¿sí? ¿Eso qué es? Van a las compañías de seguros y le dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero reclamar porque me robó el señor. Espérate, eso no es materia de seguros. Eso es abuso de confianza, es materia de fianzas o de seguro de caución, pero es materia de fianzas. Oye, Miguel, qué interesante está eso. Hoy en día conocemos casos de personas que dicen, bueno, yo le dejo el auto a fulanito o a peringanita para que lo trabaje, pero nada más es de buena fe. No hay nada más. Tienen que hacer un contrato ahí, les recomiendo mucho a la licenciada Angélica, ella los puede apoyar con el contratito, sí, las puede apoyar con la fianza de fidelidad individual para esos casos. O sea, ahorita, ¿cuántos Uber no hay? Hay muchos. Todos tienen ese problema. Incluyenlo en sus utilidades, en sus gastos. Pero, por ejemplo, te pregunto a los dos. Una persona que necesita trabajo y que le dan un auto para trabajarlo, probablemente no tenga una casa propia. ¿Cómo firma una fianza a esa persona? Esa persona debe de pedirle a alguna otra persona llamada obligado solidario que responda por él, ¿verdad? Que también forma parte de la fianza. Porque las fianzas puede haber un obligado solidario o bien ser garantizadas para la cuestión de que si la fianzadora va a pagar, porque el fiado no lo hizo, tenga él inmuebles para la recuperación de su dinero que va a pagar. Una fianzadora no le va a soltar la garantía o la fianza si no hay un obligado solidario o un bien inmueble. Puede ser persona física, puede ser persona moral. Si es persona moral, debe de exhibir sus estados financieros y su declaración anual. Si es persona física, debe de tener bienes inmuebles inscritos en el registro público de la propiedad y de comercio libre de grabar. ¿Algún mensaje porque hoy en día tenemos una experta en el tema de fianzas? ¿Qué mensaje le da? Porque nos ven familias, nos ven empresarios. Sí, yo nomás quería decir, apúntenle el teléfono de la licenciada. Acuérdense, pónganle en su agenda. Fianza judicial. Licenciada Angélica Collazo. Es especialista, ¿eh? ¿Qué teléfono tienes, Angélica? 686-255-7013. Estoy a sus órdenes en calle Bravo 433, zona centro. Estoy trabajando de lunes a viernes, de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Pero si se les ofrece algo, ustedes marquen ese teléfono y yo estoy dispuesta a atender. ¿Lo podemos repetir, por favor, despacito para que la gente lo... Es un celular 686-255-7013. Estoy a sus órdenes. No nada más me dedico a la atención de las fianzas, sino que soy abogada, postulante o litigante y llevo casos de toda índole. Sobre todo, me gusta ayudar a las mujeres y a los niños, pero también a los hombres para quitarles y dárselos a las mujeres. ¡Eso! No, no, ahí no le hagan ganas. No, sí, está bien. No, señores. Vamos a un corte comercial. La recomiendo, la recomiendo. Muchas gracias. Angélica, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy amables. Que estén aquí con nosotros. Gracias. Que se conoce para ver lo del Fonden. Amigos, regresamos. Qué gusto de haber tenido aquí a la licenciada Collazo. Así que, si anotaron su número, por favor, márquenle. Miguel, mucha chamba del gobernador. Sí, sí, fíjate que el ingeniero Jaime Bonilla, la verdad que... Mis respetos, ¿eh? Miren, miren. Entró la gobernatura, ¿sí? En diciembre. En febrero, en marzo se vino la pandemia. ¿Sí? Pero en enero y febrero resolvió los maestros. Acuérdate cómo estaban los maestros en todo Mexicali. Todo un problema. Era todo un problema. Se resolvió. Entró el tema de la pandemia y obviamente tuvo que ver de dónde los recursos y todo eso. Con una, yo creo que una recaudación un poquito mermada. Sí, pero a todo le ha sacado y trae un dinamismo impresionante. Quiero destacar, quiero destacar la actividad también de su secretario del Agua, Salomón Faza Podaca. Que mis respetos, dinamismo, mucho trabajo y resolución. Nomás puedo decir es porque la verdad que la limpieza del río Tijuana, vean el río Tijuana. O sea, era un caos. Sergio Mexicali... A mí me gustaría, Miguel, digo, claro, si el señor Slim lo autoriza, que nos demos una vuelta a Tijuana, Miguel. No, no vale la pena. Porque hemos platicado mucho y llevar algunas... Conocimos su vida personal, ahora hay que ver la vida... De chamba, ¿no? De chamba. Por cierto, ya fuiste a su tintorería o limpiaduría. Sí, 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 claro. Está muy padre. Muy moderno, no, no. Muy moderno. Muy moderno. Oye, Miguel, cambiando de tema radicalmente, yo sé que tú eres un experto en este tema y que la gente está esperando que hables de este Fondem, por favor. Ah, ok. Bueno, el fideicomiso del Fondem, para todos aquellos que hemos oído esa palabra, cuando hay grandes desastres, pero no sabemos exactamente qué es, pues es un fideicomiso formado por las diferentes entidades de la Federación, en la cual le meten, le metían recurso para que en aquellos estados que hubiera grandes desastres como fenómenos hidrometeorológicos, terremoto, en fin, entrar el fondo, ¿sí? Y empezar a soportar las pérdidas. Entonces, la manera en la que se va llevando registro de este fondo es de manera... Hay una plataforma, una plataforma digital. Les prometo que a la próxima se las voy a traer cuál es esa plataforma, pero ahí se va mencionando desde el cobertor, desde todo lo que se le va dando a todas las gentes y lo que va sumando. Es muy transparente. Este fideicomiso ha atendido grandes huracanes que le han dado a México en la Torra durante muchos años, ¿sí? Y como yo siempre me he dedicado mucho a la cultura de la previsión, y la previsión es prever, prever lo que pudiera pasar, pues ahorita estoy previendo de que si no tenemos el fideicomiso del Fonden porque fue cancelado, yo espero que el presidente lo revise lo más pronto posible y vea cómo se le hace, porque si las decisiones de las reparaciones de casas o por una inundación van a ser de una persona, se va a acabar el Fonden en el menor tiempo posible. Pues Miguel... Se va a acabar. Entonces, yo les pido a las personas, como les digo, me gusta mucho ver la previsión, veo, no tenemos el Fonden, señores, aseguren sus bienes, por favor, aseguren sus casas, sus casas, por favor, háblenos con todo gusto, les damos la asesoría, no es muy caro, ya hemos hablado que hay primas hasta de mil pesos al año, 350 pesos nomás incendio, daños para la casa habitación a primer riesgo, en fin, hay muchas formas actuales de poderlos atender, pero sí, aseguren sus casas, no sabemos qué va a pasar, Mexicali es una zona sísmica, ya vivimos un terremoto que nos dejó muy mal sabor de boca. Señores, Sergio. Muy bien, muchas gracias, amigos, recuerden estar atentos porque este domingo seguramente puede haber un cambio en el horario nuestro, que no sean las 5 de la tarde, y como es la despedida nuestra, más vale tenerlo y no necesitarlo... Que necesitarlo y no tenerlo, gracias. Gracias.